Yo tenía una franela que me compré en Argentina cuando la primera vez que fui, que era la identificación de la primera ficha que tuvo Maradona. Y era un niñito así, como que... A mí me... Yo conecto con la gente que sufre. ¿Qué tan posible es que uno de tus jugadores actuales, tus vidos actuales, terminen siendo locos de adultos? Mira esto, mira esto. Mira esto, mira esto. Hola, mi nombre es Messi y le pido a toda la gente que vote por Nicolás Maduro. Esto es real. Esto es real. ¿Te imaginas? ¿Este Messi se lanza un S6? Claro. Yo creo que es tan posible que, por cierto, medio... Vámonos a poner internacional. ¿No vamos a poner internacional? Dale, dale. Ok, ok. ¿Vas a hacer otro? Voy. Bueno, mi nombre es Lionel Messi y viva la pedofilia. Claro, claro. Es que las probabilidades de que... Lo que pasa es que lo que tú... Cristiano Ronaldo ha violado. Bueno, ya va. Ya va. Ya va. Tiene unos temas ahí. Se violó el Barça. A mí me lo rescate. Claro, claro. No, Cristiano Ronaldo tiene por ahí unos expedientes chimbos. Claro. Unos expedientes abiertos complicaditos. Complicados, sí. Sí, no, si te cita feo. Tuve un evento chimo en Las Vegas. Creo que lo tengo entendido. Claro. Que es el pedo de... Bueno, no sabemos si es verdad porque está en juicio. Claro, está el acusado de violación. Exacto. Pero también que hayas comprobado que también lo ha hecho Messi, lo han hecho muchos grandes futbolistas. Evadir impuestos. Claro, pero ya eso es otra conversación. Evadir impuestos es un crimen, claramente. Además fiscal en contra de tu país, la nación de tu vida, lo que sea. No creo que es comparable con... Esta es la otra parte. Yo estaba viendo el funeral hoy, o sea, entre ayer la muerte y hoy el velorio, la vaina. Tuve la gente pobre. Tuve gente pobre. Gente con camisas de fútbol que yo ya las he visto porque a mí me gustaba antes coleccionar camisas de fútbol y yo decía, esta es del 93, por ejemplo. Gente sin dientes, gente de esos argentinos típicos, así por lo largo, ¿sabes? Estar todo bajo. Exacto. Y tú dices dos cosas. La primera es, verga, empatizo full con una gente que probablemente tendrá pocas alegrías en su vida. Puro batistuta flaco. Exacto. Batispiedra. Claro. O piedra astuta también.